Boda secreta capítulo 3 de Bárbara Cartland. Había disfrutado los días que pasó en Wobble Abbey en Burleigh con el duque de Darlington en su impresionante casa campestre, pero las maniobras de su anfitriona para que prestara atención a sus insípidas y calladas hijas hicieron que el marqués suspirara por las encantadoras y frívolas mujeres con quienes pasaba su tiempo en Londres. Por fortuna, todas estaban casadas y lo mejor de todo era que conocían las reglas del juego, así que no había peligro de verse amenazado con un anillo de compromiso, lo que a sus ojos era como un par de esposas. Como ya estaba comprometido en matrimonio con Barry Fern, en esa ocasión le habían irritado más que nunca las maquinaciones con vistas al matrimonio, que había tenido que soportar a través de los años. Por ello, cuando llegó a Harrogate, decidió no someterse de nuevo a tan fastidiosa situación. —Pero tú odias las posadas y los hoteles, querido —había comentado su madre sorprendida. —Ya lo sé, mamá, pero solo tengo que soportarlas por una noche, y Harris se las arregla para que siempre esté tan cómodo como sea humanamente posible, bajo las circunstancias. Me sentiría mucho mejor si pasaras la noche en casa de tus amigos —había insistido la marquesa—, pero yo no, así que deja de preocuparte, mamá, porque, como de costumbre, viajaré de incógnito. El marqués, además de ocupar un relevante lugar en sociedad, era dueño de magníficos caballos de carrera en todos los confines del país, y solo hizo decidirse a usar uno de sus títulos menores cuando pernoctaba en posadas o casas de posta. Sabía que Harry lo había registrado en el Peligan como Sir Alexander Abbey. Abbey, de ese modo, se libraría de los oportunistas, que siempre lo seguían en las carreras o lo asediaban en Londres, solicitando ayuda o, lo que era aún más engorroso, de los petulantes que pretendían haber compartido su amistad durante la guerra. Entró por una de las puertas laterales de el Peligan. Quedaban al patio y se encontró, como esperaba, con Harris. Junto a él se encontraba su jefe de lacayos, a quien también había enviado con anticipación para encargarse de los caballos. —Buenas noches, mi lord —dijeron los dos hombres al unísono. —Una excelente corrida, Ben. Esos caballos castaños valen hasta el último centavo que pagué por ellos. Me alegra oírle decir eso, mi lord. —Los hice esforzarse mucho hoy. Mañana tendrás que conducirlos a paso más lento. Vigila al mozo nuevo para que no los presione demasiado. —Así lo haré, mi lord. El marqués siguió a Harris por un largo corredor, y subieron por una antigua escalera de roble. Al pasar, escuchó los ruidos que provenían del bar, donde los asistentes a las carreras se divertían o ahogaban sus penas, después de pasarse todo el día en el hipótromo. Cuando Harris lo hizo pasar a un agradable dormitorio, con una ventana de arco y una cama de cuatro postes, en apariencia bastante confortable, el marqués dijo, —Me olvidé que esta semana se celebraban las carreras en Doncaster. —Eso es lo que pensé, replicó Harris. Pero como nosotros nunca inscribimos a nuestros animales para la temporada de primavera, me temo, su señoría, que a mí también se me olvidó. El marqués estaba acostumbrado a que sus servidores, más antiguos, se identificaran completamente con él y con sus posesiones, por lo que simplemente comentó, —Supongo que el lugar estará repleto, como es de esperarse. —Lamento decirle que es así, mi lord, pero he logrado conseguir un cuarto privado, y dudo mucho que su señoría no se encuentre cómodo. Hizo una pausa antes de añadir contiento. Sin embargo, siento decirle, mi lord, que no pude alquilar la habitación contigua. El marqués no contestó nada y Harris añadió al ayudarlo a quitarse la levita. Es un cuarto muy pequeño, mi lord, y convencí al posadero para que no se lo diera a algunos de los caballeros que suelen hacer mucho ruido, sino a una dama que probablemente no molestará a su señoría. Nuevamente, el marqués permaneció silencioso. Pero le incomodó pensar que si alguien pudiera perturbar la tranquilidad que, tal vez debido a que poseía un cerebro siempre activo, le resultaba imprescindible para dormir. Por ese motivo, había dado instrucciones específicas para que sus sirvientes alquilaran siempre el cuarto contiguo al que se alojaba ahí, de ser necesario, todos los que se encontraban cerca. Comprendía que en esta ocasión no había sido posible efectuar el arreglo acostumbrado, debido a su propio descuido, por lo que se dijo filosóficamente que, después de todo, había tenido suerte en encontrar alojamiento durante la semana de las carreras. Aunque no lo preguntó, estaba seguro de que Harris había ofrecido más dinero que cualquier otro viajero que no tuviera la fortuna de contar con sirvientes tan generosos. Harris habría dado tan buenas propinas que si alguien iba a ser atendido con esmero en el Peligan, sería sin duda el marqués. El marqués tomó su baño junto al fuego y, después de vestirse para cenar, bajó a un pequeño pero confortable salón privado. El fuego ardía en la chimenea, esparciendo su agradable calor. La comida fue excelente y, como esperaba, el servicio impecable. Al terminar de cenar, se sentó junto al fuego para sorber un vaso de brandy y ojear los periódicos que Harris le proporcionó. Notó con satisfacción que los caballos que corrían en las carreras no eran de la categoría de los suyos y que no hubieran sido capaces de vencer a los de su establo. Pero si algo le disgustaba al marqués con respecto a sus caballos era que una carrera se convirtiera para ellos en un paseo. Se dijo que había tomado una buena decisión al inscribirlos en Doncaster solo en el Seed Ledger, que se corría en septiembre. Este año, de hecho, se estaba concentrando en la carrera de Ascot, debido a que estaba decidido a ganar la Copa de Oro. Echó una ojeada a las demás noticias del periódico, pero solo encontró las quejas usuales sobre las dificultades que atravesaba el país para adaptarse a los tiempos de paz. Los reportes del Parlamento eran tan secos e insípidos como de costumbre. Después de haber estado todo el día al aire libre, el calor del fuego lo hizo sentirse somnoliento, por lo que terminó de tomar su brandy y subió a su dormitorio. Mucho más temprano que de costumbre. Harris lo estaba esperando para ayudarlo a desvestirse. Cuando dormía en hoteles o posadas, lo hacía con sus propias sábanas de lino y sus almohadas de plumas. —¿Su señoría quiere que lo despierte temprano? —le preguntó Harris, llevando en el brazo las ropas del marqués. A la mañana siguiente, Harris saldría de El Peligan, apenas amaneciera, para adelantarse, como lo había hecho ese día, y tener todo listo cuando su amo llegara a la próxima parada. —A las ocho está bien. Lo dejaste todo preparado para Jim. —Toda su ropa está en el armario, mi lord. Había un ligero tono de reprocha en su voz porque le disgustaba que el marqués dudara de su eficiencia. —Había sido una excelente idea, pensó el marqués, que Jim, el palafrenero, sirviera también de ayuda de cámara cuando fuera necesario. —Buenas noches, mi lord. Espero que duerma bien. —Eso espero yo también. Harris echó un vistazo a su alrededor, comprobando que todo estaba en orden, y salió de la habitación cerrando la puerta tras él. El marqués se quitó la bata de seda, la arrojó sobre una silla y se metió en la cama. No se equivocó al pensar que la cama parecía cómoda, ya que el colchón estaba lleno de plumas de ganso. Al acostarse, pensó con satisfacción que era preferible pasar una velada solo, a tener que soportar la conversación de un anfitrión aburrido. Por si fuera poco, cuando llegaba a alguna mansión en el campo, casi siempre encontraba que se disponían a celebrar una fiesta en su honor, debido a su importancia social. Ello significaba tener que congraciarse con un grupo de personas con las que no tenía nada en común, a las que nunca había visto antes, y que probablemente no volvería a ver jamás. Disfrutó de la suave frescura de las sábanas de lino y de la tenue iluminación que proporcionaban los leños en la chimenea. Comenzaba a quedarse dormido cuando escuchó el ruido de unos pasos, pesados e inseguros, que subían por la escalera de roble. Vagamente se preguntó por qué el dueño de la posada no podía alfombrar la escalera como lo hacía la gente civilizada. Entonces se sobresaltó al escuchar fuertes golpes muy cerca. Por un momento pensó que habían tocado a su puerta, pero cuando el ruido se repitió, comprendió que se trataba de la puerta contigua. —¿Quién es? —una voz de mujer hizo la pregunta en voz baja, pero el marqués pudo escucharla claramente, y pensó, enfadado, que la pared divisoria era demasiado delgada. —Vine a darle algo que se le olvidó en el comedor, señorita —replicó una voz de hombre. Era un acento extraño que el marqués no pudo reconocer, aunque le pareció poco común. —Pero estoy segura de que no dejé nada —protestó la mujer. —Aquí lo tengo, señorita. El marqués trató de no pensar en lo que estaba sucediendo, pero se imaginó que la dama, quienquiera que fuera, se estaba levantando de la cama. Entonces se escuchó el sonido de la llave al girar en la cerradura. —No puedo imaginarme —dijo la voz femenina, y entonces se detuvo para exclamar un momento después. —¡Oh, es usted! —sí, soy yo —dijo el hombre con un acento completamente diferente. Se escabulló sin dar siquiera las buenas noches. —No tenía nada que decirle, señorita. No tiene ningún derecho de dirigirse a mí. Pero yo quiero hablar con usted. No debía haber venido aquí. Por favor, váyase. El marqués tuvo la impresión de que la mujer estaba tratando de cerrar la puerta. Entonces ella lanzó un grito. —No, no, no puede entrar. Váyase, enseguida. Quiero hablarle. Por favor, déjeme en paz. No puede entrar en mi habitación. Pero ya entré. ¿Qué es lo que piensa hacer acerca de eso? —No tiene derecho. Gritaré pidiendo ayuda si no se marche enseguida. Dudo que el posadero ni nadie más pueda oírla. Váyase, por favor. Ya estaba durmiendo y no tengo nada que decirle. Pero yo tengo mucho de qué hablarle. Es usted encantadora, señorita Clifford. Ya ve. He averiguado su nombre, aunque trato de ocultarlo. —Tiene que irse. No está bien. Sabe que no está bien. Que entre por la fuerza en mi habitación. No veo que tenga nada de malo. Y si deja de darse esos aires de gran señora, podremos divertirnos juntos. —No sé lo que quiere decir. —Váyase, por favor. Por favor, déjeme sola. —Eso, querida, es algo que no tengo intenciones de hacer. Ahora, sé sensata. Me atraes mucho. No he visto a una chica tan encantadora en mucho tiempo. El hombre debió haberse acercado más a ella, pues a continuación se escuchó un grito de inconfundible terror. El marqués se sentó en la cama. Era intolerable, pensó, que no solo se perturbara su descanso, sino que se insultara a una mujer de esa manera. Comprendió, por la conversación que había escuchado, que el hombre que penetró en la habitación era un caballero. El acento que utilizó para hacerle abrir la puerta era fingido, como pensó que hablaría un sirviente. Ahora hablaba con acento educado, aunque con voz algo opaca, lo que indicaba las claras que había estado bebiendo. El marqués no era un puritano y si deseaba a una mujer iba tras ella, pero no consideraba decente prodigar sus atenciones a alguien que demostrara claramente que no estaba interesada en una aventura. Él nunca se hubiera dirigido a una dama que viajara sola y que, por consiguiente, era un ser desprotegido y en extremo vulnerable. Se escuchó otro grito y el marqués saltó de la cama. Poniéndose su bata, abrió la puerta de su cuarto y salió al pasillo. La puerta de la habitación contigua estaba cerrada, pero él la abrió sin llamar primero. Al entrar, se encontró, como esperaba, a una mujer que luchaba desesperadamente por librarse de los brazos de un hombre. El marqués lo reconoció inmediatamente como un asiduo asistente a las carreras. Era conocido como Sir Jocelyn Trenton en los bares de los estudios Estadios de Carreras y se asociaba con personas de quienes el marqués sospechaba que, cuando era posible, violaban las reglas del jockey club. Sir Jocelyn estaba tan absorto en tratar de besar a la mujer que tenía entre sus brazos que no vio al marqués cuando entró. Annie fue la primera en verlo. Ayúdeme, por favor, gritó. El marqués cruzó la habitación en dos grandes pasos y, tomando a Sir Jocelyn por los hombros, se enfrentó a él. —Váyase de aquí —le dijo en tono cortante. Sir Jocelyn empezó a decir con furia. —¿Qué demonios tiene usted qué? Entonces, al reparar con quien hablaba, se cayó de improviso. —Váyase de aquí. El marqués no necesitó agregar nada más. Sir Jocelyn abrió la boca como para explicar su comportamiento o inquirir por qué el marqués se tomaba tales atribuciones, pero luego lo pensó mejor. Con expresión desafiante, aunque no carente de dignidad, salió de la habitación y poco después se escucharon sus pasos en la escalera de roble. El marqués miró a la mujer que acababa de rescatar y pudo ver que era encantadora y muy joven. El cabello le caía hasta la cintura y sus ojos, llenos de terror, parecían demasiado grandes para su pequeño rostro. Estaba de pie, a sólo unas cuantas pulgadas de la pared del pequeño cuarto, pero ahora dio un paso hacia adelante para decir con una vocecita asustada. —Gracias, gracias por salvarme. No sabía qué hacer. —Es intolerable que haya estado expuesta a una situación tan desagradable —dijo el marqués. —Ese hombre ya no regresará, pero es mejor que cierre su puerta con llave y no vuelva a abrirla. Fue una tontería de mi parte abrir la puerta, pero nunca pensé, nunca soñé, que pudiera existir en el mundo hombres como ese. El marqués no pudo menos que sonreír. Ahora ya sabe que existen, de modo que tendrá que ser cuidadosa en lo futuro. —Así lo haré, y gracias otra vez. Le estoy muy agradecida. —Váyase a dormir y olvídese del incidente —dijo el marqués como si estuviera hablando con un niño. Salió de la habitación cerrando la puerta tras él, y antes de llegar a su propio dormitorio, escuchó el ruido de la llave en la cerradura. Cuando se metió en la cama, pensó que era comprensible que Sir Jocelyn se encaprichara con la hermosa joven que dormía en el cuarto contigo. Le había dicho que hacía mucho tiempo que no veía a una mujer tan encantadora, y sin duda tenía razón. Se preguntó quién sería y por qué viajaba sola. Entonces recordó que había sido llamada señorita Clifford. —No es un hombre raro —pensó—, pero indudablemente es una dama. Sus cabellos son del color de los rayos del sol en primavera. Se rió de sí mismo por ponerse tan poético, y se quedó dormido. Annie necesitó un largo rato para calmar los apresurados latidos de su corazón. Y cuando al fin se acostó, todavía estaba temblando. Jamás se le hubiera ocurrido que un caballero se atreviera a entrar por la fuerza en su dormitorio. Durante la cena había notado que él observaba desde el bar, donde se encontraba con otros caballeros. El ruido de sus risas crecía y era evidente que bebían con excesiva liberalidad. En la mesa reservada para los pasajeros de las diligencias, algunos de los hombres tomaron cerveza, pero las damas muy recatadamente se habían limitado a pedir un vaso de agua. El grupo había sido atendido después que a los otros comensales, y no se le dio a escoger entre los elaborados platillos que le sirvieron a los demás. Annie estaba demasiado cansada para sentir hambre, pero se había impacientado ante los largos intervalos que transcurrían entre un platillo y otro, ya que los empleados no demostraban el menor interés en atenderlos. Cuando pensaba que era inútil esperar a que le sirvieran el postre, una voz de hombre le preguntó, ¿me permite presentarme? Al levantar la vista, vio ante ella al caballero que le había estado observando con tanta insistencia. Soy Sir Jocelyn Trenton, le había dicho él con un ademán que le hizo comprender que él esperaba que se mostrara impresionada. ¿Me acompaña a tomar un vaso de vino? No. No, gracias, señor. Nunca acepto un no como respuesta. Venga a mi mesa para que nos conozcamos mejor. Le repito que no puedo aceptar su invitación. Sir Jocelyn iba a seguir insistiendo cuando uno de sus amigos los llamó desde lejos. Se alejó y Annie, temerosa, se había deslizado de su silla, escapándose rápidamente del comedor antes que Sir Jocelyn se diera cuenta. Al cerrar con llave la puerta de su habitación, había creído que se encontraba segura. Hacía un rato que estaba acostada cuando escuchó al ocupante de la habitación contigua hablando con alguien que parecía su ayuda de cámara. Pensó que ese caballero debía haber asistido a las carreras, pues no era probable que alguien tan distinguido pasara la noche en una posada del camino. Dos años atrás, cuando viajó hacia el norte con su padre, las posadas estaban casi desiertas. Los huéspedes eran viajantes de comercio, profesionales o campesinos, y no eran lo suficientemente interesantes como para observarlos o conversar con ellos. Por eso ahora no había podido menos que admirar la elegancia de algunos de los caballeros que asistieron a las carreras. Hacía mucho tiempo que no veía las corbatas de muselina anudadas con esmero. Los pantalones color champaña, tan apretados que parecían pintados sobre el cuerpo y las relucientes botas, en cuyo brillo se reflejaban las imágenes como en espejos. Todo lo que tuvo para mirar durante dos años fueron las ropas negras de su padre y los harapos de los mineros. Y al contemplar todo ese esplendor, nunca se imaginó que alguien que parecía un caballero se comportara en la forma en que lo hizo Sir Jocelyn. Despertaron a los pasajeros de la diligencia a las cinco de la mañana, y una sirvienta llamó a su puerta para decir, «Su desayuno está servido, señorita». Annie estaba despierta desde hacía un rato. Dormitó un poco en las primeras horas de la mañana, pero se despertaba sobresaltada, imaginando que Sir Jocelyn extendía los brazos para abrazarla, y que no podía escapar. «Mientras más pronto me vaya de aquí, mejor», se dijo. Se vistió, y guardó su camisón en la pequeña maleta que contenía las cosas que necesitaba para pasar la noche. Sabía que era muy difícil que ninguno de los asistentes a las carreras estuviera levantado a esa hora tan temprana. Sin embargo, mientras comía el desabrido desayuno que le sirvieron a los pasajeros de la diligencia, estuvo vigilando la puerta, en caso de que Sir Jocelyn se atreviera a entrar. Y, cuando la dirigencia salió del patio del Peligan, exhaló un suspiro de alivio, pensando que había aprendido una lección que nunca olvidaría. El marqués se desayunó en sus habitaciones privadas con una abundante selección de platillos bien condimentados, y partió de la posada a las nueve y media con otro tiro de caballos descansados, aunque nerviosos, porque al igual que su amo, ansiaban andar por los caminos. Era un día claro y soleado, soplaba un aire fresco, pero al salir el sol, sus cálidos rayos le indicaron al marqués que se acercaba el verano. Después de vestirse, cuando Jim estaba guardando sus cosas en la lujosa maleta de cuero, había salido al pasillo para mirar hacia el cuarto contiguo. La puerta estaba abierta, y pudo ver que el cuarto se encontraba vacío. Vagamente recordó que cuando dormitaba en las primeras horas de la mañana, había oído débiles ruidos en el cuarto vecino, tan apagados que no lograron despertarlo. Por lo que supo que la joven que rescató la noche anterior debía ser uno de los pasajeros de la diligencia. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.